¡Suscríbete al canal! En los acuarios para los peces Ese mismo difusor Lo modifique Instalándole Un filtro de cigarrillo nuevo Al difusor Se lo instale a presión Que quedara bien compactado Para así lograr que salieran microburbujas Las cuales le costaran Trabajo subir a la superficie Y así poderse disolver en la columna de agua Y las plantas poder recibir Este CO2 En el video lo van a ver Si les gustó este video No olviden Suscribirse Dejar un comentario Un like Activar la campanita Para que les llegue la notificación Del próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!